Estamos en la consulta pediátrica de barriguitas. ¡Uy! ¡Adelante, adelante! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Espera un momento ahí, que tengo que escribir aquí unas cositas y ya os atiendo. Vale, muy bien, gracias. ¡No llores! ¡No llores, que no pasa nada! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No tengas miedo! ¿Por qué tienes miedo? La última vez que vine, me hizo daño. ¡No tengas miedo, que la doctora está para curarte! ¡No te escondas! ¡Es que tengo miedo! ¡No te escondas! ¡Ahora te vas a poner bien! ¡Ya verás! ¡Acercaros por aquí, por favor! ¿Qué es lo que le pasa al chiquitín? ¡Uy! Que tiene unos muchos granitos. Yo creo que tiene varicela. A ver, a ver... ¡No tengas miedo, chiquitín! ¡Ven! ¡No, no, 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 no! ¡Ven, que te cojo! ¡Ópale! ¿Ves? La doctora no te va a hacer nada, 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 nada de daño. Ya verás, cómo te va a curar. Venir para esta habitación. Vamos a la consulta. Mira, si tenemos una camita, hasta para ti. ¡Una cunita! ¡Mira qué cunita tan mona! ¿Cómo se llama tu bebé? Se llama Jaime. ¡Ay, Jaime, no llores! Venga, va a la cunita y te miro. Voy a mirarle si tiene fiebre. A ver, cojo el termómetro. ¡Así! ¡Chiquitín! ¡No llores! ¡Uy, qué bien se está portando este bebé! ¡Así! ¡Un ratito! ¡Uah! ¡No llores, chiquitín! ¡Muy bien! Luego te doy un premio. Venga, a ver qué tal te portas. ¡Uy! El termómetro dice que sí tiene fiebre. Los síntomas son todos de varicela. Voy a darle un jarabe. Y tienes que darle muchos, muchos baños. Bañarlo todos los días. Varias veces. Este jarabe le irá muy bien. ¡Ah! A ver, hazle la boquita. ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ay, qué bueno es tu niño! Este jarabe es para que no le pique. Y le baja así un poco la fiebre. ¿Vale? Ya que estamos aquí, voy a mirarle todo bien. Hácelo una revisión. ¡Uy! Muy bien. Respira muy bien. ¡Todo perfecto! Bueno, ya podéis iros. Y acuérdate, bañarlo todos los días. Muchas gracias, doctora. Hasta el próximo día. ¡Chao! ¡Chao, Mario! ¡Hasta luego! ¡Siguiente! ¡Uy, uy! ¿Qué le ha pasado a su bebé? Se me ha caído. Yo creo que se ha roto una pierna. ¡Uy! Una urgencia. Necesito una enfermera. Voy a llamar por teléfono. Enfermera, ¿puedes venirte un momento? Necesito tu ayuda. ¡Uy, uy, 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 uy! Doctora, dígame. Coja al bebé, que creo que se ha roto una pierna. Hay que hacerle un escáner. ¡Uy! ¡Ay, mi chiquitín! ¡No llores! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos! ¡Corriendo! ¡A la máquina de fracturas! Ponemos al bebé de pie, giramos la máquina y empezamos. ¡Oh! Todo indica que tiene una fractura. ¡Doctora, doctora! ¡Venga a ver el resultado, por favor! ¡Uy, uy, uy! Señora, su bebé tiene una pierna fracturada. Voy a tener que vendársela. ¡Tumba al bebé en la cuna! ¡Así, así! ¡Ya tenemos la piernita escayolada! ¡Problema solucionado! ¡No llores! ¡Tome, señorita! ¡Su bebé se pondrá mucho mejor! ¡Muchas gracias! ¡Ven aquí, chiquitín! ¡El paciente se pondrá muchísimo mejor! ¡Hasta el próximo paciente! Bueno, parece que se nos ha acabado las consultas. ¡Por hoy! ¡Uf! ¡Pues yo no me encuentro nada bien hoy! ¿Qué te pasa? ¡Me duele mucho la barriga y he estado vomitando esta mañana! ¡Y me encuentro súper cansada! ¡Uy, uy, uy! ¡A ver si vas a estar embarazada! ¡Tú metas ahí que te miro! ¡Ahí estás bien colocada! ¡Espera que mueva la máquina! ¡Descúbrete la barriga! ¡A ver si vas a estar embarazada! ¡A ver si vas a estar embarazada! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡No te lo vas a creer! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡No me asustes! ¿Qué ha pasado? ¡Son dos! ¡Oh! ¡Dos, dos! ¡Seguro, seguro! ¿Estás segura? Mira, mira la pantalla ¡Anda! ¡Es verdad! ¡Qué bien! Voy a ser mamá de dos bebés ¡Enhorabuena! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Qué ilusión me hace! ¡Estoy súper contenta! ¡Ole, ole chicos! Hemos solucionado el problema a otro paciente ¡Me encanta la clínica de barriguitas! ¡Aquí curamos a todos! ¡Doctora, doctora! Acaban de llenar por teléfono que viene en ambulancia una niña que se ha roto una pierna ¡Uy! Saca la silla de ruedas para la calle para cuando vengan de urgencia ¡Voy, voy! ¡Ya está de camino! ¿Oyes la ambulancia? ¡Sí, sí! ¡Prepárate! ¿Qué es lo que te duele? ¡Ay! ¡Me duele todo! ¡Que me ha hecho muchísimo daño! Hay que hacerles un escáner tanto de las piernas como del lorsal y los brazos ¡Ahí, agárrala! ¡Que no se caiga! ¡Hasta que salgan las placas! ¡Oh, oh! ¡Tiene fracturado un brazo! ¡Para la camilla! ¡El brazo izquierdo está fracturado y tendremos que arreglarlo! ¡Una venda! ¡Vamos a ponérsela! Tijeras van a cortar la venda y ahora le pondré una inyección ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Te has portado genial! ¡Otra paciente curada! ¡En pocos días se recuperará! Y hemos terminado por hoy Si os ha gustado este vídeo darle a like suscríbete a nuestro canal y verás muchos vídeos como este de divertidos ¡Te esperamos! Y no te olvides de dejar tu nombre si quieres que te saludemos ¡Besitos! ¡Hasta el próximo vídeo! Este es el juguete de famosa La clínica loca La clínica divertida Incluye dos figuras La doctora y el bebé enfermo ¡Y muchos, muchos juguetitos! ¡Mira, mira! ¡Dos salas! Una silla de ruedas una silla de escritorio el escritorio con sus accesorios las dos figuritas una camilla una estantería libros medicamentos un termómetro una jeringuilla unas tijeras utensilios para hacer las curas una máquina de ecografías de radiografías y podemos jugar un montón ¡Mira, chicos! Para que veáis todas las cosas que trae nuestro juguete vamos a hacer un repaso de todos los juguetes que trae nuestra clínica Trae una silla para la doctora un escritorio con la lámpara y un ordenador libros libros de la maternidad infantiles porque es una pediatra más sobre los bebés y sobre zumos y sobre alimentos naturales ¡Mira qué chulo! los ponemos encima la mesa una estantería la estantería de la doctora con una espigatina una silla de ruedas la máquina de escáner con varias radiografías aquí tenemos la de la pierna como podemos ver aquí tenemos la del brazo otra del costado ¡Mira! se ha tragado unas llaves y otra del cráneo en la otra silla tenemos una camilla con ruedas que gira aquí tenemos una máquina de escografía mirad como las de verdad con la ruedita para ir mirando aquí tenemos el carrito donde podemos poner la comida una cuchara el plato de las comidas un jarabe otro una inyección unas tijeritas el termómetro y el cuenco aquí un maletín donde podemos guardar todas las cositas del médico por si tiene que salir de la clínica a hacer una urgencia y aquí tenemos la cunita de los bebés con su historial un biberón y un sonajero ¡Soy un replay!